Bueno, nosotros hemos ya casi concluido la firma de convenios. Para nosotros ha sido muy difícil, muy difícil como mías. Créanme que yo me encuentro muy indignada porque el recurso simplemente nosotros les damos para que ellos administren. Nosotros como gobierno, como gobierno, nuestro gobierno del Ecuador, con nuestro presidente Guillermo Lazo y nuestro ministro Esteban Bernal, hacen un esfuerzo porque para ellos es más importante la obra social que la obra física. Pero lamentablemente nosotros hemos visto y vemos hoy en día que los políticos se desgarran un poco más y el alma por llegar a la gente al sector más vulnerable, cuando en realidad mezclan lo político con lo social. Créanme que eso es muy indignante porque yo he tenido que golpear las puertas un poco más y hasta rogarles y suplicarles que firmen convenios para su gente, para la gente de su comunidad, para la gente de su parroquia. Pero es tan indignante que a veces no lo toman en serio, solamente son palabras y cuando nosotros queremos hechos no lo podemos hacer. El trabajo del gobierno no lo podemos hacer solo, es un trabajo en equipo, pero lamentablemente nosotros no tenemos esa cooperación para nosotros poder llegar a ese sector, a ese sector tan vulnerable. Nosotros hemos firmado 61 convenios aquí en la provincia de Cotopax y de todos nuestros programas. Nosotros tenemos nuestro programa del adulto mayor, Centros de Desarrollo Infantil, Discapacidades y Erradicación del Trabajo Infantil. Como ustedes ven, nosotros trabajamos con todo el sector más vulnerable. Hemos también firmado ya un convenio para lo que es la movilidad humana, en el cual nosotros trabajamos con nuestros migrantes que vienen de otros países por situaciones políticas, salen del país y a veces están de tránsito por aquí, por la provincia de Cotopaxi. Y también estamos trabajando con ellos, les estamos brindando toda la ayuda que ellos necesitan, pero como les digo, solos no lo podemos hacer. Es indignante, como les digo, pero lamentable a veces la política creo que es más fuerte que lo social. Bueno, nosotros hemos firmado ya con todos los GATs, con el GAT de Alaques no lo hemos podido firmar, porque tampoco, no creo que les da, no ven la importancia de la obra social. Hemos firmado, firmamos ya un convenio también con el municipio de La Tacunga, pero lamentablemente no sé qué pasó. Ellos indican por el recurso que no se les desembolsó a tiempo. El recurso lamentablemente viene del Ministerio de Finanzas, teníamos todo ya, pero lamentablemente nos dieron la finalización del convenio. Lamentablemente, como les digo, muy indignada que no toman la obra social tan importante como la obra física. Lamentablemente, como les digo, muy indignada que no toman la obra social tan importante como la obra física.